Amigos, buen día. Me encuentro aquí en Avenida Lerma, Tlanepantla. Les habla Richard Laguna. Pues hoy 11 de junio, 11 de junio del 2018, siendo aproximadamente las 9 y media de la mañana. Pues compré estos aros, estos aros de acero cromados de 36 rayos, reforzado con sus ejes, eje trasero y eje delantero, para poderlos enrayar para mi bicicleta y hacer los recorridos. Los recorridos en bicicleta por el Estado de México, el cual lo que tiene por objetivo el enrayar y tener estos rines es para que yo tenga en la bicicleta una, pues a la mano otro par de aros, de rines, para que yo pueda darle mantenimiento a los otros, al otro par. Así de esa manera yo puedo ir intercambiando mis llantas traseras y delanteras, según como vaya requiriendo, este la, pues, pues el mantenimiento, sobre todo el mantenimiento de nivelado, ese es el objetivo, mantenimiento de nivelado y limpieza. Pues este es mi video o la información que comparto con ustedes, les habla Richard Laguna, recorridos en bicicleta por el Estado de México, en Tlanepantla, de Bas, Avenida Lerma, 11 de junio, 2019.